Bueno, vamos a ver lo que es el reactivo limitante. Es un concepto muy simple. Que yo siempre lo explico para empezar con cuadros y ruedas. Si tú tienes un cuadro y dos ruedas, tú pasas una bici. Peaso de bici. Si tienes dos cuadros y cinco ruedas, ¿cuál es el reactivo limitante? Dos cuadros. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer dos bicis, pero te sobró una rueda. O sea que este limita el número de ruedas que puedes usar. Pues lo mismo se aplica en química. Y además de forma muy fácil. Dice, en un recipiente se introducen cinco gramos de hidrógeno, de gas hidrógeno. Siempre va H2. Y otros treinta gramos de nitrógeno. Treinta gramos de N2. Y se pone en condiciones de reaccionar para el anamoníaco. Hay que ajustar. N2 más H2. El anamoníaco es NH3. Entonces aquí tiene que haber un 2 seguro. Porque aquí hay 2. Aquí pongo un 2. Y entonces aquí hay 6 de hidrógeno. Pues aquí tiene que haber un 3. Y yo no. Vale. Y me dice, determina la cantidad en gramos de amoníaco que se puede obtener como máximo. A ver cuál es el limitante aquí. Entonces, yo hago una cosa que yo me inventé, que la había patentado para cobrar, que es la línea de masa. Yo sé que un mol de esto reacciona con 3 moles de esto. Un mol de nitrógeno, como el nitrógeno pesa 14, estos serán 28 gramos de nitrógeno. 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno. ¿Vale? Y yo lo hago por prueba y error. Vamos a ver. Si 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno. Si yo tengo, voy a probar primero con el hidrógeno. Si tengo 5 gramos de nitrógeno. Oja, es que lo tengo al revés, me casi es la más. Si tengo 30 gramos de nitrógeno, reaccionarán con X de hidrógeno. Y calculo cuántos gramos de hidrógeno me da eso. Que sería 30 por 6 partido 22. Me da 6,42 gramos de hidrógeno. Pero es que tengo 5. O sea, que así no puede ser. El limitante es el hidrógeno. O sea, que tiene que ser al revés. La buena tiene que ser. 6 gramos de hidrógeno. Reaccionan con 28 gramos de nitrógeno. Entonces, los gramos de hidrógeno que tengo. Que son 5 gramos de hidrógeno. Reaccionan con X gramos de nitrógeno. Y sobra, pues yo no sé. 28 por 5 partido 6. 23,33 gramos de nitrógeno. 33 gramos de nitrógeno. Lo es, me sobra nitrógeno. Y el limitante es el hidrógeno. El hidrógeno me reacciona entero. Y el nitrógeno me sobra. ¿Vale? ¿Y qué me preguntan? Los gramos de amoníaco que puedo obtener. Entonces, yo me lo vuelvo a escribir. Ya sabiendo la cantidad que reacciona. Y poniendo para que el profesor dé cuenta y me ponga un 10. Dice que el limitante es el hidrógeno. Y sobran 30 menos 23,3, 6,6 periodos gramos de ¿qué? De nitrógeno. Entonces, yo ya sé que de esto reacciona. 5 gramos. Y de esto reacciona 23,33. Y ya puedo hacer la pasabel NH3 que puedo hacer. Con factores de conversión, por supuesto. Vamos a ver. Tengo 5 gramos de hidrógeno. Calculo los moles que son. Un mol de hidrógeno son. 2 gramos de hidrógeno. Aquí tengo los moles de hidrógeno que tengo. ¿Vale? Y ahora, como 3 moles de hidrógeno. Dan 2 moles de NH3. También podría coger los 23 me tiene que dar lo mismo. Ya tendría los moles de nitrógeno, digo, de amoníaco. Pero como me piden los gramos, yo digo que un mol de amoníaco son 17 gramos. Ahora sí, miren. Y ahora sí, miren. Siempre va. Gramos de hidrógeno aquí con gramos de hidrógeno aquí. Moles de hidrógeno aquí con moles de hidrógeno aquí. Moles de amoníaco aquí con moles de amoníaco aquí. Y paso de gramos de hidrógeno a gramos de amoníaco. Que serían 5 por 2 por 17, dividido. Yo siempre digo, pone paréntesis después del dividido. 2 por 3. Esto da 28,33 gramos de amoníaco.